Muchas gracias por conectarse con nosotros esta mañana para conversar sobre el primer programa piloto de Dispute Board y mediación en proyectos de construcción en Chile. Y lo que se está haciendo ahora es exactamente eso, una excelente disposición de BHP y de Siglo Coppers de acogerse a esta mediación. Y yo espero que sea el inicio de la forma en que tenemos que resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque si es que tenemos esa disposición, si es que ponemos en primer lugar ese espíritu que tiene el contrato, de que sea un espíritu colaborativo, también vamos a disminuir los riesgos. El tener una buena relación comercial entre el mandante y el contratista fomenta el éxito del proyecto y el éxito de ambas de las partes. Eso es muy importante para BHP. Abriendo un poco el tema, también se trata de la protección de los intereses de cada una de las partes, lo cual está bien. Nosotros como mandante buscamos proyectos que sean seguros desde un punto de vista HCA. Buscamos eficiencia en la ejecución de los proyectos. Buscamos también certeza en la ejecución de los plazos de los proyectos. Y como consecuencia de eso buscamos también, está bien, buscamos ahorros capitales para poder seguir con estudios y desarrollando proyectos. La verdad, yo creo que esta es una oportunidad que tenemos como industria de poder dar un paso más a la resolución de conflictos. Yo creo que represento hoy día a muchos contratistas que han vivido una letanía terrible y creo que no estoy exagerando en todo este proceso. Porque primero, la mayoría somos ingenieros dedicados a los proyectos, donde las habilidades legales, contractuales, como se dijo anteriormente, lo dijo el ministro, antes era darse la mano. Y aquí la palabra clave es la confianza. Yo creo que esa asimetría se puede lograr. Este piloto, efectivamente, le tenemos que sacar mucho brillo porque es una oportunidad de crear confianza. Y cuando hablamos de confianza, no es solo creer en un marco legal ni contractual, sino que ir a una a una a las personas. Esto es un camino largo, pero como lo conversábamos antes, alguien tiene que dar el primer paso. Si ya tenemos la oportunidad de dar ese primer paso, esa relación de confianza, no tengo ninguna duda que se va a lograr. Y a través de este mecanismo le entregamos una herramienta de resolución temprana, transparente, honesta y de confianza, yo creo que nos veo donde no puede ser virtuoso. Por supuesto, hay muchos desafíos por delante y para allá vamos. Un gustazo. Hasta pronto.